¡Hola chicos, soy Herier! Bienvenidos de nuevo, después de mes y medio o dos meses, a Rogue Legacy 2, nuevo contenido, ¿vale? Han abierto la Torre del Sol y han introducido un montón de cosas, armas, hechizos, sets, han balanceado ciertas clases, entre ellas el arquero, que yo particularmente no lo utilizaba mucho, creo que han abierto más zonas también, han puesto eventos y un montón de sistemas, uno de maestría, en fin, estuve leyendo un poquito por encima las notas del parche ahora, antes de empezar a grabar, y es grande, o sea, el parche, este parche es grande. Un nuevo contenido acaba de salir, por lo cual significa volver a encercer todo, ¿no? Gastar tu oro. Tengo 122 cas. Tenemos que volver a construir el castillo, tío. Bueno, no pasa nada, el arquero, would you like to switch? No. La de la bóveda, ¿qué pasa? Ah, vale, debo tener esto a nivel 12. Eh, ¿por qué pone un 4? Ah, porque me pide 4, vale. Vale, el herrero. Mmm, ahora ganas puntos de maestría con cada clase. Ganar suficiente puntos de maestría, subirán de nivel y sus stats permanentes, vale. Ah, hay nuevas clases, el boxeador y el lancero, creo. Esto nos va a llevar un ratito, ¿vale? Vale. Apenas he gastado 2K, me caen 120.000. Vale. Es muy satisfactorio ver cómo crece el castillo, ¿no? Bueno, menos a mí me lo parece. La bóveda. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Qué más puedo? El chef. Venga, chef. Me lo equipo, why not? Llevo tiempo sin jugar a esto, ¿eh? Tiempo. O sea, mierda, le he dado otro punto a eso sin querer. No os garantizo que me pase la run, ¿eh? Pero bueno, haremos una pequeña serie hasta que nos lo pasemos, el contenido entero. Como siempre hacemos. El duelista. No me desagrada nada el duelista, ¿eh? Me gusta mucho, de hecho. Daño. Daño. ¿El asesino lo tenemos? O sea, lo estaba antes, si no. Esto por aquí. Esto por aquí. Renolear las reliquias. ¡Eh, mira! El boxeador. Esto hay que probarlo, ¿eh? El boxeador hay que probarlo. Los guantes son de metal. Son metal. Sí, vamos a probarlo. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Esto qué era? Ah, encontrar ores en la... ¿Qué puedo darle? Aquí. El asesino. No. Me voy a quedar como el boxeador que quiero probarlo. Daño. ¿Este quién es? To the skies. Lancero dragón. Y tiene que estar muy guapo, ¿eh? El lancero dragón. De hecho, no tuve que haberlo... Habérselo dado. O sea, no tuve que haberlo creado. Para poder usarlo en otra run, ¿sabes? El guslinger nunca me gustó del todo, ¿eh? Esto por aquí. Esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto no puedo. Esto. Vida. Bueno, por aquí ya estamos llegando al tope, ¿no? ¿Qué me falta, gente? No puedo darle nada. Me pide el level 54. ¿En qué estoy? ¿Hay alguno que se me escape? 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54. Todos me piden 54, pero no sé si me falta alguno. Creo que no puedo darle ya nada, ¿no? ¿No? ¿Ya no puedo dar más? ¿Y cómo completo esto a nivel 54? Ah, tendré que subir de nivel algunos, supongo. ¿Verdad? Ahora, 54. Soy un poco imbécil yo. Incremento la capacidad del peso. Esto por aquí. Esto y esto, ¿no? 66. ¿Cuánto dinero me queda? 54K. A mí creo que me gustaba subir esto, tío. Daño, ¿sabes? Full daño. ¡Oh! Tiene un montón de vida, ¿eh? Pues esto es nuevo, ¿eh? Esta entrada es nueva. ¿Y tú también? No, esta era la de los mapas. Hey, stranger. Gracias por salvarme del puente, no sé cuánto. Bueno. De nada. Aquí no hay nada. ¿Tú me vas a contar alguna historia o qué? Hello, no sé cuánto. ¡Ay! ¡Cállate, tonto! A ver qué hay aquí, chicos. Esto es nuevo, ¿eh? ¿Qué es este lugar? ¡Uh! ¿Tú quién eres? Geras el caretaker. No he estado durmiendo. ¿Ves tú? Hola, viajero. Bienvenido a la Drift House. Vale, este es el hermano de Caronte. Casa de los dioses tónicos. ¿Qué hay que hacer aquí? Sisypho. Aprende sobre las... ¿Cómo se dice? Scars. Cicatrices, ¿no? Cicatrices de cerebro. Oro 99 más. Gold trophies. Silver, bronce. No entiendo nada. Le podría dar eso, pero vamos. Me apetece hacer una run normal. ¡Oh, hay otro más! Y arriba también. Soulstone. Coming soon. Coming soon, perdón. Many greetings. Elpis, the builder of hope. Bueno, ya averiguaremos qué es esto. Enter a new treat. Son como retos, ¿no? Parece. Los enemigos te han incrementado un 15%. ¿Es para aumentar la dificultad de la run? Bueno, ya averiguaremos con profundidad qué es esto, ¿vale? Ya me tomaré el tiempo de investigar esto. Y os lo contaremos. Os lo contaré, mejor dicho. Vámonos. Es bien, se viene conmigo. Eso es nuevo, ¿eh? Esto me hace la corrida. Ah, me pica la nariz. Por cierto, se me escucha. Estoy grabando. Todo piola. ¿Se queda en el aire pegando? ¿Infinito? Bueno, va cayendo poco a poco. Uy, el último cuadro. Bueno, quedan dos cuadros todavía. Bueno, y este también. Uno, dos, tres. Quedan tres cuadros. Ah, por cierto. El tema... Hostias. Creo que los enemigos ya no te quitan armadura. Ya no funciona así la armadura, ¿eh? Joder, esto de que te quedas en el aire pegando... Es bueno y malo, ¿eh? Es bueno y malo lo de quedarte en el aire. Ah, pero está guapo el personaje, ¿eh? Es que te quedas en el aire pegando y te comes la hostia, tío. Uf. Creo que no voy a durar nada con este personaje, ¿eh? Me voy al puto pozo, chicos. Eso sí, tiene un montón de rango. Hay que jugar con el rango, supongo. Creo que es la mayor basa del personaje, ¿eh? Genier. ¿No tengo mapa? ¿Cuáles son las habilidades de este? Map is revealed, but no position maker. Ah, vale, 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 vale. Supongo que sí, habrá que jugar con el rango. Don't get hit. Para sangre, que esto es fácil. ¿Esto dónde era? Vale, ya vi dónde estoy. Entonces, ¿el maná de qué vale ahora? Bueno, el maná, claro, para recargar las habilidades, ¿no? Ay, mi madre. Entonces, la armadura sirve simplemente para reducir el daño. Como tendría que haber sido siempre, ¿no? Dios, lo que estoy comiendo, ¿eh? ¿No llevo nada equipado? Espérate. Yo creo que voy a matarme y voy a volverlo a intentar. ¿Por qué? Soy un desastre. Y no sé si llevo nada equipado. Llevo tanto tiempo sin jugar, tío. Soy malardo, malardo, ¿eh? Casi subo de nivel, al menos. Ser Teddy. Me parece ser un reroll. A ver si conseguimos el lancero. ¡Oh, el lancero, bebé! Vale, sí lo probamos. Vamos a probar al lancero este. ¿No tengo objetos equipados? Puede que no tenga equipado nada, ¿eh? ¡Hostias! ¡Qué putada! No tengo nada equipado. Eso también afectaba. A ver... Me puedo poner este. ¿No? El de Amonite era. La capa. Amonite. Y hacemos combo, ¿no? Ay, pero me falta... ¿Cómo? Más 25 resolve. Ah, vale. Tenemos el combo. Amonite. Ok. Leather. Focus. No, esto. Por muy poco, ¿eh? Uf. Por muy poco, ¿eh? Ataca lento, ¿eh? Ataca súper lento, pero igual pega muy fuerte. ¿No puedo equiparme nada? Ah, sí, sí puedo. ¿Cuál era la que yo utilizaba? Incrementa la cantidad máxima de bloqueo de tu armadura. 5% por runa. Y esto te recuperaba armadura. O sea que sí. Un salto adicional. Ganar más oro. Bueno. Life Steel está muy bien. Otra de Life Steel. Why not? Y resolución. Vale. ¿Qué hacen las habilidades de este tío? ¡144! ¡Dú! Vale. Parece que está un poco P, ¿no? ¿Vamos directamente? Bueno. Igual me utilizo la primera zona de práctica, ¿eh? Lo único que no tengo visión por el foco de los cojones. ¿Puedo cargarlo en el aire? ¡Oh! Vale, voy a hacer la primera zona, ¿vale? A modo de práctica, chicos. Vamos. Mete unos castañazos a este tío. ¡Vamos! Sí, tarda mucho en pegar, ¿no? Bueno, pero worth it. Algo malo tendría que tener. Si se atacase rápido ya sería el mejor personaje del juego con diferencia absoluta. ¿Hay enemigos aquí? ¡Ah! Hay un cofre. Eh. No me interesa mucho el dinero. Ahora mismo lo que me interesa es pasarme la run. O sea, el dinero me interesa, evidentemente, pero... Ahí, ahí, robando vida. Ahí va. ¿Qué ha sido eso? Me han apropiado, ¿por qué? ¿Por limpiar la sala de enemigos? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Lo que te digo! ¡Ay! No le he dado. ¿Pero este es nuevo? ¿O es cosa del personaje? A ver. Ah, claro. Es que tengo el foco encima. Claro, claro. Tiene sentido. Derrotar a los enemigos. Cuando quieras, bebé. ¿Qué me queda? Creo que me queda uno por aquí, ¿no? ¡No! Pensé que rompería eso. No lo rompe. Ahí va. Ah, sangre, tío. Me quemo. ¿No lo he matado? ¿El ojo? Vale, segundo bioma. ¿Dónde estaba la torre del sol? Bueno, mete Teleporia esta, ¿no? Vale, así consigo algún pollete. Ahí está. Maravilloso. ¿Dónde está la torre del sol, chicos? The Sun Tower. Eh, ¿momento? De hecho, había creo que tres zonas a las que no podemos llegar, ¿no? La que estaba abajo del todo. Mira. Phison Dry Lake. El estudio Stigian Sea. Kerguelan también. Axis Mundi. Es donde venimos, creo. Pero esto es otra zona que estaba en construcción, creo. Igual esta es la última. O la siguiente. Que, por cierto, el siguiente contenido... Vale. Construcción. El siguiente contenido llega en agosto. El siguiente contenido llega en agosto, chicos. Todavía queda, ¿eh? Estamos hacia junio. Julio, agosto. Ah, pero tampoco tanto. Queda un par de meses. No queda mucho. Vale, a ver este sitio. Ah, vale, entiendo. Dash to this. Es que, joder. Es que, claro, con el foco este... Ah, es que no veo, claro. Es que no veo, ¿sabes? Hostia, ¿cuánto me ha quitado? ¡Qué guantazo me ha pegado! ¿Qué nivel era el bicho? No me fijé. Vale, tengo que ir con muchísimo cuidado, tío. Dios, 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 Dios. Ah, por cierto. Estos son nuevos, creo, ¿eh? Es un nuevo tipo de enemigo. Los comandantes se llaman, me parece. Dios, vaya bicharraco. ¿Cómo le mato? Commander, masivo. Sí. Son como élites, ¿vale? ¡Hostias! ¿Ahora sí puedo pegarle? Me muero, ¿eh? O sea, es que me pegan de ciento y pico. ¿Un pollito? No veo, tío. No veo. No veo, no veo. No, aquí no puedo avanzar. Lo mejor va a ser morir y volverlo a intentar como un personaje decente. Voy a aguantarse un momento, tío. Bueno, se sacan mucho dinero aquí, ¿eh? Vale, pues tengo que intentar avanzar por estos sitios. Pero, claro, sin ver. ¿Cómo te pasas esto sin poder ver? Armadura más uno. Nice. Vale, un personaje normal. ¿Qué tienes? El color no se ha inventado. O sea, blanco y negro. Hipercoagulación. Y... Enano. Los sitios necesitan más de vida, pero no te puedes curar. Este me gusta. Más tiene la niña para resucitar, ¿eh? Weird Mushrooms. Resolve unos 34. Ah, es una reliquia lo que lleva este, ¿no? ¿Lo volví a intentar con el este? No, voy a intentarlo con este. Que si morimos, resucitamos. Esto está guay. Vale, pues lo que le voy a dar... ¿Cuánto oro tengo? 3000. Full daño, ¿eh? ¿Esto cuánto cuesta? 4000. Ahí. O vida. Vitalidad. Creo que... Creo que mola más, eh... La vitalidad. ¿Se me quedan equipadas las cosas? Sí, ¿verdad? ¿Los anillos y demás se me quedan equipados? Anillo... Zed y todo eso. Creo que sí. Por la armadura que llevo. ¿Por qué hay algo? Nunca lo he intentado. Vale, vamos directos, ¿vale? Quiero avanzar todo lo que pueda en esta zona. 92% de resolve tengo. O sea, tengo menos resolve de... O sea, por debajo de mi vida máxima, tío. Vale. Al menos ahora puedo ver bien la sala, tío. Buenas, heredas. Joder. Vale. Un cuidadillo. Este personaje me gusta, tío. Ay, porque tocó el veneno. ¿Esto qué era? Ah, es verdad. Te volvías invisible. Te volvías invisible y podías atacar a los enemigos sin que... Sin alertarles, ¿no? ¿Estoy ocupando vida al pegarles? ¿Al matarlos? No estoy teniendo cuenta. ¿Qué es esto? Ah, este es el que me tocó antes, el comandante. Pero esta es la versión normal. Joder. Sí que recupero, sí. Pero aún así me han calentado la cara, eh. ¿Qué hay por abajo? Ah, hay un camino por abajo. A ver, ¿cómo se hace esto, gente? Esta zona me hace mucho daño, tío. Pero se puede matar esta cosa que me está viniendo. Esto es una fumada, eh. A ver, esto, abre esto. Rápido. Drown Weapon. Parece que había algo allí, ¿no? Tío, esta zona es muy difícil. Es que me pegan mucho. Me matan de tres golpes. Ese me gusta, eh. Este es el que tiene el dado, este. El dado mola. Aunque el chef también, porque el chef te permite curarte, ¿sabes? Bueno, igual también me matan rápido porque tengo poca vida. Porque no la tengo subida, ¿sabes? Y además estoy yendo allí sin reliquias. No sé, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Todas las nuevas zonas siempre son complicadas. Hasta que les coges el truquillo, ¿sabes? Vamos directamente. The sand tower. Ay. Me da igual el oro por ahora. Coño. Vale. Un comandante. One shot lecho. Oh, lo estaba haciendo bien. ¿Qué es esto, coño? Scoobat. Vale, este personaje me gusta. Pega mucho, eh. Bien. Pegar mucho es la clave. Vaya, guancho, ¿no? Lo he hecho. Bitch. No hay nada aquí. Pero. Ay. Eh, hasta luego. Ya haré eso en otro momento. Que me siente más confiado en mí mismo. Ay, un pollito, gracias. Coño. 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 Tío, han hecho esta zona Joder A mala fe Han hecho esta zona Muy mala fe, tío Han hecho esta zona A mala fe Es muy difícil Destreza más uno Los números están exagerados Histriónico No, el boxeador No me hizo mucho tilín, eh Es decirte Can't see your health No me gusta eso Recibir un golpe Oscurece la pantalla Siesta, assault Vamos a probar al arquero Una run más, ¿vale? Para ver más la zona A ver si podemos avanzar un poquillo Más vida Yo sí, ganó mucha pasta Muchísima, muchísima pasta Ganó mucho, mucho dinero, tío En cada run Si aguantas lo suficiente en esa zona Te hinchas a pasta Te hinchas Soy malardísimo No puedo avanzar, eh Están reventando Carier Nunca he sido bueno con este personaje Buah, chaval Primera zona y ya estoy muerto Primera zona y ya estoy muerto No entiendo esa sala Si hay que hacer algo ahí No lo sé ¿Quedó algún enemigo? No Tres de vida me ha dado Qué rico Joder El proyectil persigue Y no acaba de entrar en mi cerebro Eso ¿Habrá algo ahí? Igual hay un secreto ahí abajo, eh ¿Cómo? ¿Cómo me defiendo de eso? ¿Cómo me defiendo de eso, tío? Hostia, loco Qué difícil El mago Nunca me gustó el mago Que tienes la reliquia Cada reliquia que metas tu daño Un 5% You fall slowly Caes lentamente Tiene poca vida Pero mucho maná No El dragón tiene mucha vida Y buen maná El bárbaro, tío Tiene una cantidad de vida bestial No puede curarse Pero tiene muchísima vida, eh 849 849 Vale Un momento Eh, stranger Gracias de nuevo No sé qué Vale, probemos de nuevo, ¿vale? Con la vikinga esta Sí que seguro que podemos llegar Un pelín más lejos Un pelito No había muerto tanto En este juego Seguido, quiero decir No recuerdo haber muerto Tanto, tío Tan seguido Y esta ni siquiera es la última zona, eh Un aguantazo Joder, chaval Vale Con calma Con calma Se puede Que zona, ¿no? Vaya zona, tío Por aquí ¿Estos qué hacen? Ah, tiran huesillos ¿Pero cómo cruzo para allá? Vale Vale, no hace falta Rebotar Mierda Uff Hostia Yo te digo Esta zona está hecha A mala fe, tío La pelota sepa que vale, tío La pelota 8, esa No jumping Ese creo que me lo sé Más o menos Tienes que activarlo Casi No Creo que lo activas Y haces un dash Pero lo hice mal Vale Vale ¿Cómo hago esto, gente? Vale Vale Salte mal Salte mal Con calma Con calma se hace Esta zona Bueno No 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 Hay todo solo arriba, eh Pero claro Esto como yo Sanguine chest Y hay otro abajo Igual debería Pasar un poquito, ¿no? De trofeos y mierdas De trofeos, no De eso Vale O sea, estoy aguantando Por toda la vida que tengo, ¿eh? No por ser bueno Mierda Eso es un campeón, ¿no? Esto era un comandante Si no me equivoco Ojo No entiendo ¿Es una puerta falsa, quizá? Una puerta falsa, tío O sea, un muro falso 15 días desde la rebelión Los ojos estos Ah, este es el boss nuevo Bueno, uno de ellos No sé si hay varios Los ojos estos Supongo que habrá que conseguir El insight, ¿no? Del boss y todo eso Buena Hay un cofre arriba Me gustaría poder Llevármelo Ahí está Me podría llevar esto Dejamos un cofre pocho abajo El que fallamos Podría ir y cogerlo, ¿eh? Pero igual Dios Pedazo de su vida, tío Espérate Imbécil Hostia Qué complicado Ahora Ahora No Ahora no Ahí os quedáis Esto es fácil Este puzzle es de otro mapa Esto es facilísimo Para allá hay algo, ¿eh? Bueno, para seguir subiendo Esto es nuevo, ¿eh? Me lo voy a llevar Aunque me va a quitar un montón de resolve Me da igual Quiero ver qué hace Derrota cinco enemigos Para prevenir la siguiente fuente de daño Bueno, me ha quitado Como seiscientos de vida Pero da igual Porque esa vida No la puedo recuperar De ninguna forma Va, no me interesa esa habitación Don't get hit ¿Cómo se hace esto? No Bueno, puedo cogerlo igualmente, ¿eh? Pero no sé cómo se hace esto Ah, vale Ya sé Bueno Más o menos, ¿no? Soulsteel Rune Recupera vida Con cada enemigo derrotado Escalo con inteligencia Mierda No pude doyerno Medio tiempo Bueno Avanzamos bastante Y creo que subo de nivel Sí Vitalidad de 1% Es súper larga Esta fase O sea, este mapa Es súper largo, tío Bueno, hay que seguir practicando, ¿eh? Hay que seguir practicando A explorar todo lo que ofrece el nuevo contenido De Drifting Worlds Qué guapo, gente Espero que os haya gustado Y seguiré trayendo Hasta que lo terminemos Como siempre Eso Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito 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 Gracias.